Soy José Ruiz Blasco, profesor de pintura y padre de Pablo, nuestro inmortal Picasso. Me encuentro en una de las calles más antiguas de la ciudad. Y desde la puerta del colegio de San Agustín tengo unas vistas privilegiadas. ¿Sabría decirme para qué se le dio uso a este edificio tan singular? Correcto. Paseando por calle Santiago, creí ver a Momo cerca del fin alvenio.